Buenas tardes, Bua tarde desde Portugal, desde el Portugal. Bueno, aquí vemos, estamos en Lisboa, la capital de Portugal y aquí vemos la vista de Lisboa, con muchos turistas obviamente y mucho calor. Aquí vemos la linda, linda vista de toda la ciudad. Es un pequeño país de apenas 10 millones de habitantes. Pero bueno, se ve bonito. Entonces vamos a ver Lisboa y sus lugares hermosos. Bueno, ya tenemos uno con la playa. ¡Gracias! 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 Bueno, llegué a una catedral bien linda, ya que es la capital de la catedral de C. Parece un poco la catedral de Nuestra Dama. Versión Lisboa. Y aquí lo chistoso de Lisboa es que tiene unos tuk-tuk. Estos carritos que vemos aquí, pequeños y baratos. Y me gusta mucho la arquitectura de Lisboa. Y obviamente la catedral. Bueno, como obviamente Portugal es un país católico, vamos a ver una iglesia. A ver qué hay de bonito adentro. Y hay un gamín abajo hablando de groserías. Delante de la iglesia es canso hacer droga. Y aquí está la iglesia. Bueno, en la iglesia me decía que se quita el cachucho. Hay como una misa. Bueno, en Lisboa, perdón. Hay muchas cosas artesanales. Bueno, aquí no sé dónde estoy bien. En una plaza. Y vemos que hay muchas cosas artesanales. Con música tradicional. Y una fuente bonita. Parece como una capital, pero versión un poco de... ¿Cómo se dice? De pueblo, un poquito. Bueno, aquí hay una torre que vale apenas 6 euros para subir. Pero me parece muy caro porque no es tan alto. Y nos dirigimos hacia aquí el arco. Y aquí hay una torre de triunfo de triunfo, versión de Portugal-Lisboa. Vamos a ver. Y la estatua que hay allá. Bueno, vamos a probar, probar, probar. Una pastelería típica de Portugal. El pasta de Natalia. Y vamos a ver cómo es que aquí hay un... Bueno, vamos a ver cuánto... ¿A qué sabe eso? Está caliente y muy dulce y me gusta. Bueno, vale como un euro cincuenta. Está muy rico. Muy dulce y muy rico. Entonces pasta y nata, si no me equivoco con la pronunciación. ¿Quién habla de Portugal? Si hablamos de Portugal, pues vemos a la leyenda Forza Portugal. A Cristiano Ronaldo. El mejor jugador del mundo con Messi. Entonces obviamente no iba a faltar el señor. La lambada. Y aquí está el arco de triunfo de Lisboa. Con un tatua. Ya casi son las ocho de la noche. Estamos celebrando la Eurocopa. Mucha gente afuera. Está chévere el ambiente. Bueno, acaba de pasar el arco de triunfo de Lisboa. Y aquí hay una plaza chévere. Hay mucho viento y estamos cerca de la playa. Vamos a ver... ¿Cómo sé? Un poquito la playita. Y qué chévere que sea de noche y todavía no sea tan frío. Aunque como... Ahora estoy medio enfermo. Este viento me hace un poco de daño. Mi ambiente por una plaza grande y mucho viento. Y ya. Y luego a ver un partido. A ver cómo le va a esta Eurocopa. Y también está la Copa América empezando. Vamos a ver cómo está todo. Vamos a ver cómo está todo. Vamos a ver cómo está todo. Música Llegué al agua de Lisboa y por allá está el Cristo. El Cristo de Lisboa no sólo está en el Río de Llanero. Está chévere la vista y hay muchísimos barcos. Voy a averiguar y ver cuánto vale hacer un paseo por... ay, casi me caigo. Está muy resbaloso. Bueno, chévere estar en el muelle o el malecón de Lisboa. Lo que me parece raro de Lisboa es que sólo hay tiendas de Benfica, que es un club de la capital de Lisboa. Pero nunca hay la de Sportingue. Sportingue también es de la capital y tampoco lo hay. O sea, sólo hay Benfica y dos Sportingues. Eso me parece muy raro. O sea, son dos clubes muy duros. Sólo les gusta más Benfica. Un portugués para hablar en los comentarios y contarme por qué. O un latino por allá. O un humano por allá. Aquí está el Monumento de los Restauradores. Está muy bonito, parezco a un obelisco como él quiere hallar en Argentina, en Washington Monk. Nunca he ido a allá, pero... Fue de chévere. Con un ángel o un ángel. Sébéns. Los recuerdos. Gracias por ver el video. 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 Y el puente que está bonito para verlos. Gracias por ver el video. Y casi me atropella. Aquí en esa callecita. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Pero va a ser bonito por lo menos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y esta calle también bien estrecha como decía. Gracias por ver el video.